Estoy junto a la diseñadora Andrea Aguirre aquí en Expo La Boda Más 15. ¿Cómo estás Andrea? ¿Otro año? Otro año más, sí, acá compartiendo este mega evento en Mar del Plata. Bueno, en esta oportunidad, aprovechando, armar mi colección para novias, 15 años y, bueno, todo lo que es fiestas. Pero bueno, es una colección bastante particular. Me divertí muchísimo haciéndola. Le puse un poco de drama también con la música, hacer una puesta en escena, que fue lo que basó esta presentación, una puesta en escena bastante teatralizada. ¿Algo diferente? Algo diferente, sí, hablo de lo que es la belleza en sí. Pero no de la belleza banal, sino de sentirse bella, que es lo que todas las mujeres en realidad queremos cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a un evento. Y bueno, sentirse bien, que es lo mejor. ¿Cuántos diseños presentás? En este caso son 14. ¿Cómo se llama la colección? Bueno, esta colección la bauticé Los Espejos y el Encanto. ¡Qué nombre hermoso! Es un nombre de fantasía porque está inspirado en todo lo que es los cuentos de hadas. No hablemos más, disfrutemos todos juntos esta pasada de Andrea Aguirre aquí en Expo La Boda Más 15. Gracias. No, gracias a vos. Esta es la puesta en escena de la diseñadora Andrea Aguirre. ¡Ahora! Esta es la puesta en escena de la diseñadora Andrea Aguirre. ¡Ahora! Ahora tenéis su conexión inspirada en la belleza y el encanto. ¡Ahora! 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 CC por Antarctica Films Argentina